¡Suscríbete al canal! José Ramón Cineros Palacios ya está accediendo a la sala de prensa nuestro entrenador José Luis Mendilibar para contar la última hora del equipo y la previa del último partido liguero en San Sebastián mañana ante la Real Sociedad a partir de las seis y media con los deberes hechos por supuesto tras la consecución de un nuevo título de UEFA Europa League que nos permite también la clasificación para la Liga de Campeones la próxima temporada pero hay que rematar en este caso en Liga y dejando un buen sabor de boca. Mañana frente a la Real Sociedad insistimos a partir de las seis y media en San Sebastián el equipo que ha entrenado antes de esta rueda de prensa y que mañana hará el viaje en el día hasta San Sebastián. Ya tenemos a nuestro entrenador en la sala de prensa, nos quedamos ya en directo con la comparecencia de José Luis Mendilibar y posteriormente volvemos en este punto para contaros con imágenes y otras noticias destacadas en la actualidad del Sevilla Fútbol Club. Le ha dado tiempo ya a pensar en todas las cosas que han ocurrido en las últimas horas, es decir, ganar el título, asimilarlo, la celebración, la propuesta de renovación, no sé si este partido se ha preparado igual que otros o en este ambiente es complicado, ¿ha dado tiempo a todo? No, la verdad es que no he dado tiempo a preparar este partido y no sé en qué condiciones vamos a ir. Y luego ha dado tiempo a asimilar todo eso, pues sí, hemos ganado, hemos estado de fiesta, pero hay que dar todo eso, ¿no? Y yo creo que tampoco hemos pensado demasiado en qué es lo que hemos ganado. Sí que hemos visto a un montón de gente celebrándolo con nosotros, lo hemos celebrado nosotros, pero hasta ahí yo creo que hasta que no nos vayamos de vacaciones y echemos la vista atrás, no nos daremos cuenta de lo que hemos hecho. Muy buenas, José Luis. María Mijen, para avisó que el Sevilla antes que nada, felicidades por la consecución de la Europa League. La pregunta es obligatoria. El otro día a la celebración le anunció a Bebé Castro que le ofreció el contrato de renovación para la próxima temporada. No sé si ya tiene clara la decisión que va a tomar y que Monchi ya anunció que se anunciaría el propio lunes después del partido. Vamos a ver, vamos a ver, no puedo decir nada más. Está la propuesta ahí, punto, nada más. Y por otra parte, también una pregunta que le quería hacer, ya viendo, habiendo pasado toda la final, la celebración, todo el cariño que ha recibido por parte del sevillismo, ¿se queda con esta consecución de la Europa League, con este primer título internacional o con el ascenso, con la ratia a tercera división? Me quedo con todo. Sin aquello no hubiese existido esto. Eso lo tengo clarísimo. Yo por lo menos he tenido que quemar unas etapas. Que si no hubiese quemado esas etapas, no estaríamos aquí en estos momentos hablando tú y yo. Por supuesto que esto tiene mucho más renombre. Seguro que a mí me han felicitado mucha más gente por esto que por lo otro. Pero para mí siguen siendo cosas parecidas porque al final aquello fue lo primero que hice yo como entrenador. Y esto ahora mismo es lo último que he hecho como entrenador. Bueno, ayer comentó también Simeone, le dijo que el fútbol de usted le encantaba, que le gustaba que entrenadores que muchas veces no han tenido oportunidades demostraran que también hay muy buenos entrenadores en todo el mundo del fútbol español. No sé cómo te sientes a ti, porque te hemos visto hablar de esos piropos muchas veces que quizás no estás acostumbrado. No sé cómo te sientes a ti, sobre todo el ejemplo para tus compañeros de profesión también de esos entrenadores que tampoco le han dado nunca una oportunidad. Sí, yo lo he dicho aquí desde un principio. Parece que llegamos uno de nosotros que no hemos estado nunca arriba a un equipo que puede aspirar a cosas. Y lo dije en su momento, parece que era un regalo lo que te hacen o te ha tocado en algún lado. Los premios a los mejores normalmente dan a la gente que está arriba, no dan a la gente que está abajo. Pero el trabajo quizás pueda ser mayor el que ha hecho el entrenador que está más abajo. Pero bueno, eso es ley de vida. Pero bueno, lo bueno de estas situaciones es que hay gente que pueda pensar en un momento determinado que nunca es tarde para poder llegar. Y una última. Mañana juega el Sevilla el último partido de la Liga. Hemos visto en el entrenamiento que hay varias ausencias, pero sobre todo quería preguntarte por Budel, que salió lesionado en la final. No sé si fue el golpe solamente o si tiene algo... No, no tiene nada. Lo que pasa es que hoy eran un poco los que habían jugado. Algunos han salido porque querían hacer algo, no estaban en la obligación de salir y otros han quedado tratándose o en el gimnasio. Y bueno, si hay algunos, algunos pocos que no van a viajar, por ejemplo, Marcao y Joan, porque bueno, están mejor de sus lesiones y han ido convocados en la final, pero incluso Marcao salió un rato, pero es preferible que no puedan jugar y que no jueguen y que vayan a las vacaciones totalmente curados. Y que puedan empezar la temporada que viene con plenitud de condiciones, sin coger ningún riesgo de lesión. Hola, don Soriano, Javier Serrato para el Día del Deporte. Antes de todo, muchísimas gracias y felicitaciones. Si entiende o ha tenido tiempo usted de entender ya la filosofía de Exigente como un club como sería su fútbol club y sobre todo su afición. Y se queda usted una vez que termine el partido ya en su tierra, don Solís, y cuando termine el partido me imagino que disfrutará usted de su familia. Y cuando llegue allí con sus amigos, ¿qué es lo primero que quiere tomar? ¿Un calimocho o jugar una partida dominó? Bueno, joder, muchas cosas, ¿no? Estoy también estoy un poco de las fiestas que no me llega todo a la cabeza. Pero bueno, a ver, cuando termine el partido vendré aquí, estaré uno o dos días aquí. Y bueno, haré un viaje normal de ida y vuelta. Después sí que me gustaría irme de vacaciones cerca de mi casa, estar con los míos. Es verdad que tampoco he estado mucho tiempo. No ha sido una temporada entera, han sido dos meses y medio. Pero bueno, sí, ha sido poco tiempo, pero con mucho trabajo, muchos partidos. Entonces, bueno, la verdad es que todo esto nos ha pasado tan rápido que casi no nos hemos dado cuenta. Y luego el calimocho no lo he tomado nunca, la cerveza mejor, y aquí sería Cruz Campo, allí sería otra. ¿Y sobre la exigencia del club? ¿Y la exigencia del club? Pues sí, pues ya sabes, ¿no? Es un club que en los últimos años siempre ha estado en Europa, han sido campeones de la Europa League, han jugado a veces la Champions, pero bueno, también tiene que ver el club, que las cosas hay que hacerlas muy bien para poder estar ahí. No se puede exigir sin hacer las cosas bien. Buenos días, José Luis, Macarena Fernández para El Sevillista. Después de toda la resaca de celebraciones, ¿ha tenido un momento para hablar tanto con el presidente, vicepresidente y con los jugadores para esas primeras conversaciones de cómo lo han pasado, de todo lo que queda por delante? A ver, pues la vuelta de Budapest, pues sí, hubo tiempo para hablar un poco de lo que fue, sobre todo el partido, la final, no de mucho más. Y después ahora, pues también hemos tenido algo de tiempo, pero era entre celebración y celebración. Tampoco nos hemos sentado en un bar o en un despacho o en ningún lado a hablar de ningún tema en especial, sino que según surgía, pues hemos hablado, pero punto, nada más. Y una última por mi parte, José Luis, quería preguntarte por una imagen que se vivió en la final, que en este caso es de Mourinho, del entrenador rival que tuvo enfrente. Cuando le dieron la medalla de sus campeón, la dio la grada, ha sido una imagen que se ha comentado mucho y bueno, que comentara sobre el debate ese, que muchas veces se desprestigia por no continuar con la medalla. El debate lo hacéis vosotros y lo hacéis de maravilla, o sea, seguir debatiendo. Un par de preguntas, José Luis. No sé si tanto le gusta o no, como si le he dado tiempo a ver imágenes de la final, de la celebración, los penaltis. ¿Ha visto algo? No, no, no he visto nada. Bueno, he visto cuatro cosas, las cosas que te mandan, que son unos partidos, son chorradas. Y poco más, ¿no? De partido no he visto nada. De los penaltis, los nuestros en directo no los vi. Luego vi la repetición, pensaba que el segundo penalti que había parado Bono, pensaba que había subido directamente al palo sin que le tocara Bono y no he vuelto a repasar absolutamente nada. Me imagino que cuando pase un tiempo, pues lo veré y no sé si disfrutaré o no. No me gusta verlo después porque las sensaciones no son las mismas. O sea, que no sé, no sé si lo veré. Y otro detalle es, ha conseguido algo muy grande, se lleva un título, evidentemente, en este final de temporada, pero entiendo que también le ha llegado mucho haberse ganado tanto el cariño de la gente, no más allá del piropo de otros compañeros de la profesión, entrenadores, jugadores, etc. El verse en la celebración como de los más coreados, casi el protagonista muchas veces fue el entrenador, más allá de los jugadores, que los jugadores le mostraran tantas muestras de cariño también, ¿no? ¿Cómo ha llegado al corazón no solo de su equipo, sino de los sevillistas? A ver, cuando yo llego aquí, pues la situación es mala. Ahora, la afición está de caída, los jugadores no están bien, el club tampoco, consejeros, dirección deportiva, pues los resultados no son buenos. Entonces, en poco tiempo, pues levantamos a falta de cinco partidos. Yo creo que ya hemos librado la categoría, que está basada a dos puntos del descenso, que de eso no se acuerda nadie, solo hablamos de títulos. Y luego, bueno, pues lo que hemos conseguido en Europa League, ¿no? A ver, los únicos nuevos de la época mala a esta somos el cuerpo técnico, ¿no? Como Fran, Toni y yo, pues se ha recalcado más en esa gente que en el resto. Pero yo tengo claro que sin, sobre todo, la ayuda de los jugadores, hubiese sido imposible. Hubiese sido imposible, porque al final la afición sí te da, pero te tiene que dar algo el equipo también, para que la afición te dé. Si el equipo no te da, la afición también estaba cabiz baja cuando llegamos. No solo el equipo, el consejo, esto. Entonces, pues te digo que es un poco mutuo todo, ¿no? Equipo, afición, afición, equipo. José Luis, le quería preguntar también por otra gran noticia más, si cabe, que ocurrió en el día de ayer, que fue la llamada de Sansunaba después de varios tiempos a la selección, que la llamaba Luis de la Fuente para esa final fort. No sé qué opinión le merece que Nava también se haya resarcido un poco de esa situación. Me parece una maravilla, ¿no? Que a un tipo como Jesús le vuelvan a llamar con 37 tacos a la selección. Eso es, no sé si sea el jugador más veterano, llamaba así, no sé, no sé, pero puede ser uno de los más veteranos. Me alegro por él, sobre todo, porque es un tipo fenomenal y encima sé que lo va a hacer bien. Está a gusto, está contento. Y bueno, tiene algo en común la federación con el Sevilla en este caso. Que los dos entrenadores que va a tener, tanto la federación como el Sevilla, han jugado juntos, se conocen y más o menos yo creo que le va a ir bien. Mañana es un día grande. Mañana juega el Sevilla Fútbol Club en Anoeta. Usted es una persona muy querida en todo el País Vasco. ¿Prevé que mañana le haga en la Real el pasillo debido al Sevilla Fútbol Club y que usted reciba un fuerte aplauso por parte de la grada? A ver, no sé, yo doy a elegir al equipo que tenga que hacer o no tenga que hacer el pasillo. Si no lo hace, tampoco me parecería mal, porque al final es una elección de unas personas, si no se hacen de maravilla, pero tampoco vamos a ir pensando en eso. Me gustaría ganar allí, sumar tres puntos más. Sé que no vamos a dar mejores condiciones para hacer eso, pero bueno, lo intentaremos. Quería saber su opinión sobre la actitud que tuvo Mourinho al terminar el partido, que buscó a los árbitros para pedirle explicaciones. Ese tipo de actitudes de un entrenador, ¿qué opinión le merece? No, a ver, no te voy a contestar nada a esto, porque bueno, cada uno hace, no sé, en cada momento cómo está, los sentimientos, la excitación, todo. No sé, él hizo eso, tuvo tiempo para refrescarse, no sé, no puedo juzgar una acción de otro compañero, porque al final si lo hizo será porque él veía justificado el hacer eso, pero no te puedo juzgar. Así concluye la comparecencia de nuestro entrenador José Luis Mendilibar en la previa de ese partido que tenemos mañana frente a la Real Sociedad. Como siempre nos ha dejado titulares interesantes, ha comentado respecto a la actualidad de la primera plantilla, que ha entrenado esta mañana aquí en el campo principal de la Ciudad Deportiva, en el feste del Estadio Jesús Navas, preparando ese partido que tenemos este domingo a partir de las seis y media. Ha dicho respecto a los jugadores que lo importante es que acaben bien físicamente y que vuelvan en las mejores condiciones de cara a la próxima temporada. Sobre su futuro también se le ha preguntado, como es lógico, después de lo que se anunciaba públicamente en la celebración del título europeo en el Estadio Ramón Sánchez Pijuán, de esa propuesta de renovación. Ha dicho que es una propuesta que está encima de la mesa y no ha querido hacer ningún comentario más. Ha comentado también que todavía no se ha dado cuenta él y cree que en general, sobre todo lo que es el equipo, el entorno del equipo, la afición, de lo que se ha conseguido, que está todavía muy reciente, que con el paso del tiempo se le dará todavía más valor del que tiene, no solamente el título, también la clasificación para la Liga de Campeones en la próxima temporada. Pero ha destacado y eso ha llamado la atención, ha dicho, ya nadie se acuerda de la situación liguera hace no mucho tiempo. Cuando él llegó comentaba que era muy delicada la situación deportiva, con un equipo situado en la zona peligrosa de la clasificación, con una afición de caída, ha comentado él mismo. Afortunadamente esa marcha liguera se le cambió el paso, el equipo volvió a coger ese ritmo de crucero y como él ha comentado, a falta de varios partidos ya estaba en una situación tranquila en la clasificación. Y ha dicho también a nivel personal, bueno, pues que tiene ganas, por supuesto, de acabar bien la temporada liguera y que mañana será un partido que tendrá también su exigencia frente a la Real Sociedad en San Sebastián. Esto en el día de hoy, pero ayer por la tarde se vivió otro acto institucional con palabras mayúsculas, ese ofrecimiento de Sevilla Fútbol Club como entidad al gobierno de Andalucía en el Palacio de San Telmo, en el Salón de los Espejos. El mismo presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, comentaba que ellos, el gobierno andaluz, representaban a 8 millones y medio de andaluces y que el Sevilla había conseguido ese título y se lo estaba ofreciendo a toda la población andaluza. Les deseaba los mejores deseos de cara al futuro. Porque la Europa League es algo nuestro. Es algo que todos aquellos jugadores, algunos ya llevan muchos años aquí, como Jesús, llevamos incrustados, concienciados en que la Europa League nunca la podemos dejar a un lado porque es la que nos cambió la vida. Porque todos los jugadores, sin excepción, cuando llegan al vestuario de Ramón Sánchez Pijuán, aunque allí no haya un letrero que diga la Europa League es importantísima, parece que lo hubiera. En primer lugar, agradecer al presidente de la Junta la oportunidad de poder ofrecer este torneo, este trofeo a Sevilla y Andalucía, ¿no? Y después, a los jugadores. Al final, sin ellos es imposible poder sacar esto adelante. Dar las gracias al mister por todo lo que ha hecho con nosotros en este tiempo, a los compañeros, se lo merecen todo porque se han partido la cara por el Sevilla, por la camiseta, que es lo que se merece, y es para estar muy orgulloso. Y tengo que poner en valor esta gesta por muchas razones. Hoy le he pedido yo a algunos de los que son estadísticos y matemáticos, digo, oye, ¿qué probabilidades hay de que un equipo pase una fase entera? O sea, superar las siete fases finales, llegar a finales y ganarla. Y entonces ha habido un debate entre los matemáticos y algunos de estadística y me han dado un dato. Y me dicen que hay una posibilidad entre 500 millones de que un equipo pase siete veces, supera las siete fases y gane la Europa League. Una entre 500 millones. ¿Qué significa eso? Que esto es algo absolutamente excepcional. Y tener en cuenta que siempre desde el Gobierno andaluz y desde todos los andaluces, independientemente del equipo que tengan de cercanía, por así decirlo, todos admiramos y todos reconocemos que una gesta como esta es una gesta de los grandes campeones en el mundo. Y hoy uno de los grandes campeones en el mundo, hay que reconocerlo, se llama Sevilla Fútbol Club. Enhorabuena a todos y muchas gracias por hacernos sentir orgullosos. Os recordamos que mañana tenemos el programa El Partido. En Sevilla Fútbol Club Televisión y a través de nuestros perfiles oficiales, a través también de nuestras plataformas de Facebook y YouTube. Os estamos ofreciendo este directo desde la ciudad deportiva, contando la última hora del equipo. Y en esta rueda de prensa previa de José Luis Mendilibar al encuentro frente a la Real Sociedad. En YouTube, también en Facebook, tenéis, por ejemplo, la oportunidad de ver ya imágenes que nos va dejando de forma paulatina lo que es la consecución del título. Especialmente lo que es el programa de la celebración desde el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Si no lo pudisteis vivir en primera persona, en alguno de los puntos, en la calle, en el estadio, tenéis la ocasión de verlo y de disfrutar cuando queráis. Y también os hemos dejado ya, esto es una novedad de hace unas horas, el primero de los montajes de los vídeos, muchos de ellos con imágenes en exclusiva, de lo que nos dejó la final de la Web Foro Palí. Vista en el terreno de juego, fuera del terreno de juego. Con alguna de esas imágenes habrá muchas, muchísimas. La ocasión lo merece. En los próximos días nos queremos despedir. Desde aquí, desde la ciudad deportiva, José Ramón Cineros Palacios. Muy buenos días. Yo te llevo lecho de mi corazón. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Somos los putos reyes de la Europa League! ¡Vamos! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video